y pues bueno mi gente vean como les digo es un tianguis pues muy familiar muy familiar muy muy pequeño realmente venden mucho lo que es herramienta ropita cosita usada cosas que siempre van a encontrar en la mayoría de los tianguis y los costos pues van a variar muchísimo van a estar desde los 5 o 10 pesitos dependiendo la suerte que también uno tenga y también el tipo de cosas que y venden ellos porque ya no caemos pero vean hasta tenis ahora vamos a subirnos porque si no nos atropellamos les digo que estamos mero 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 de camión miren hasta playeras poleras como le llaman algunos peluchitos diferente en la máscara del spiderman acá vende mucho mucha cosita de navidad vamos a bajarnos y aquí nos atropellan ya por allá por dentro ya de caminar machos y es mucho mucho juguete pero nada más como peluchito de mcdonald's ya se vienen las épocas de posada y están vendiendo todas las piñatitas donde tienen una switch es de las light la tienen en 2300 ya viene cargada con tres juegos el dragon ball un mario y un cual le trae el maruto los 300 si hay cuidadona chavos hay que checarla bien a detalle y este playstation 4 en 3300 pero vean viene con este y estos juegos todavía lo cual pues no está tan mal no se me hace mal precio también por la play 4 y ahorita que ya se vienen las fechas para los pequeñines ya saben las fiestas de navidad para los reyes creo que es una muy buena opción un terabyte ya saben que aquí estamos en el tianguis de las torres pero de los arcos y vean también tienen figuritas de esas de las de ánimas y esas ya las tiene de presos desde los 100 pesos hasta los 550 las chicas y ya las grandototas ya tiene hasta de mil pesos pero esas ya ya prenden este con luz lejos lo cual pues se me hace bastante chido es de lo que encontramos en este puesto ya vamos a seguir viendo chivos a veces encontramos más cosas buenas estas dos consolas creo que son las buenas piezas de este local bien llegamos a un buen puesto donde mi hermana ya se armó su guamba cuantos 60 pesos ya esta señora siempre maneja buenos precios miren una guamba de guero guamba cuipo y coco esos me acuerdo porque me gustaban mucho de niño íbamos como que por ahí de la secundaria y me gustaban pero vean aquí tienen mucho juguetazo como para las pequeñinas y también miren max team de los de mamalucha que yo les llamo tienen estos acá vean transformers tiene estos pequeñines no son super piezas top pero son de los de mcdonald's y los precios igual no los manejan tan caros este tipo de juguete de cómo lo tiene más o menos madre 40 máximo 25 mínimo pero pues aún así son buenos precios porque están cuidadísimas las piezas de my little pony miren tienen desde los bootlegs como tanto originales miren aquí está este don cangrejo que está curioso le faltan sus patitas se las arrancaron pero vean de las chicas super poderosas y miren aquí tienen otra guamba otra más chiquitita esta la tienen en 40 creo que dijo miren ahí tienen a la miss piggy y la angélica que se le pintan los cachetitos cuando se nos comía esta bonita de este otro lado pues igual tiene más peluchitos muñequitas estos yo me acuerdo haberlos visto en alguna caricatura no sé dónde pero llegué a verlas para ahí y los peluches en qué rangos madre desde los 60 70 por el más caro por decir el precio más caro que maneja usted 100 100 pesitos son así no es mal precio supongo que es como el conejito y el mickey mouse ok 100 pesitos y 25 los más chiquititos lo que les digo chavos que están muy bien los precios están justos para para que ustedes vengan y se armen sus piecitas vean este llaverito también está bien bonito está padre y vean aquí tienen todos los de chavo del 8 vean aquí tienen estos faltaría que por ahí nada más el chavito pero vean casi está toda la colección sí porque nada falta el chavito de esos de ahí la chilindrina no salió y falta doña florinda son los que faltarían para completar miren de los burundis alguien se acuerda de estos del club burundis ya tiene añísimos también ese programa donde el adal ramones se andaba quemando que le hicieron como que una disque broma y terminó aspirando fuego y aquí tienen al fosil lo tienen en fosil bebé y el fosil ya cuando son los moppets grandes y estos fosil en cuanto los tiene madre el 40 cualquiera aun así también no es mal precio chavos está bonito este me gustó el animal y el animal madre así que sin albur chavos en 40 pesitos vende su animal y el otro fosil está muy bonito y es de lo que encontramos en este puesto chavos recuerden que estamos en el tianguis de las torres de aquí de eje 6 y más o menos para que tengan referencia estamos pegaditos a lo que es el tianguis el tianguis está aquí caminándole tantito a mano derecha luego luego ahí no hay pierde esto se pone sobre el camello llegamos al buen puesto de Uriel y de lo que nos sorprende aquí ya 150 pesos verdad 150 miren de los tunnelcats tienen este set yo creo que nos lo vamos a llevar vean vienen varios 2, 4, 6 personajes diferentes pero lo que me gusta es como están pintados chavos están como muy bizarrones y están padres hasta la tarjeta se ve bonita son de los de maqueta no son vintage son de los recientes chavos que no les venga poco libre pero están bonitos tan solo el león oveno y el mumra están bien padres que quiten mumra en su otra versión lo cual pues está chido que se den el tiempo de poner este personaje porque casi nunca sale siempre en bootleg nada más tienen mumra normal y vean de este otro lado los hot wheels tienen en 3 por 100 pesitos les he hecho aquí un pequeño pareito para que ustedes vean que es lo que tienen y aquí el que yo siento que para mi es de los llamativos es este que se ve bonito es un Pondiac y también acá de este otro lado tienen de los de 0 a 0 a 7 y en 100 pesos ven que este ni se saca si fue ni se saca lo vimos en 220 entonces aún así no es mal precio 100 pesos se me hace bueno de Jurassic tienen este y este otro de que es es de los de quien es como el el enemigo de Kid no me acuerdo como se llama pero está bonito el Nike Rider aquí está está bonito 100 pesitos y acá también el que me llamó a mi la atención es la la motometita del Deadpool 150 pesos no se me hace mal precio tampoco el de tiburón y vean de Rick and Morty y las visitas pequeñas de los Pica Piedra de Capulina los Persónicos Don Gato Mafalda y unos como astronautas también tienen estos otros que también son de Magenta son de Don Gato o sea 50 pesitos estos carros ahí es de que le busquen y estas son las llantas de goma para que ustedes le hagan sus customs a sus Hot Wheels lo que algo está padre vean las llantas como están 50 50 50 el par miren son los del precio y estos carritos obviamente van a cambiar supongo los costos pues si está bonito tanto el color y el modelito está padre de aquí luego hay carros que si me llegan a gustar y sueltos también está bonito porque miren está en 31 o 2 por 50 lo cual también no se me hace un mal precio por decir este está padre así como a chaparradón que otros ustedes se llevarían chavos ahí déjenme en los comentarios y pues es de lo que encontramos aquí con el Luriano no se trajo mucho se trajo más Hot Wheels pero si ustedes llegan a buscar algo les puedo pasar su contacto también maneja mucho Hot Wheels y Butler tiene muchos muchos bien amigos llegamos a otro buen puesto donde tienen pues juguete variado de novedad así se le puede decir tiene un poquito de todo vean las bolsitas que son los pop-its para que le estén acá apretando a los pequeñines y también tengan su dinero adentro lo cual es dos en uno en las revistas de mangak que tienen aquí a los de Death Note a Light a Kira y a Misa pero es como tal del tema de Death Note y de animes de variados también ah este también bueno está bien curioso ese son unos ninjas y siempre todo le sale mal la niñita es la buena como el color morenito es el protagonista está padre acá es hotwits tiene igual varias pisitas este está curioso se me hace bonito se me hace bonito este hotwits este hotwits también como de ay que es dragoncito también está padre pero de aquí lo que ya nos vamos a llevar chavos es un bootleg que se me hizo súper rarísimo y digo no es que sea caro pero está bien raro vean es un como se llama un Thanos pero es un bootleg de plástico inflado y está curioso se me hizo chistosísimo el molde tiene partes como de Hulk el cuerpo si es muy diferente y las manos pues igual son moldes diferentes la parte superior también de hecho la parte del cinturón no es como la del Hulk ni como la de este el He-Man pero está curioso este no lo vamos a llevar es un bootleg pues reciente pero bastante curioso y desde lo bueno que nos llevamos de este puesto chavos vamos a continuar a ver que más va a salir bien llegamos aquí a un puesto con un jefe donde tiene varias cositas padres por decir este de los dados de Yugi en 180 es cuando juegan el duelo de los monsters que es cuando lo retan cuando le ganan a Pegasus vean aquí es todo lo que tiene en la parte de atrás es el tablero el juego para dos jugadores aquí viene como tal el Kaiba y el Yugi el de Miraculous el Cat Noir tienen también el carrito de Toy Story está bien bonito está bien padre este vean aquí tiene para varias acciones el acelerar para las vueltas tiene varias varias funciones desconozco cuáles sean y nos comenta que si está funcionando en 600 ¿verdad? sí 600 pesitos acá este otro lado vean el de Peppa Pig el robot de Batman mucho Hot Wheels del cual pues aquí nos habíamos miren este carrito que es uno de los que son fosforescentes en oscuridad es cosa que me gusta mucho ese tipo de carritos de juguetes vean aquí también trailer de Hot Wheels se me hizo curioso lo tienen 100 pesos y pues tiene mucho mucho juguetazo surtido chavos por si algo les gusta pues igual se vengan acá a dar una vueltecita ya saben que estamos en el pianguis de las torres nos metimos entre una callecita que había y pues encontramos este buen puesto chavos vamos a continuar a ver que más va saliendo pero miren este clín hay de los de plástico de los recientes y trae una esfera de una estrella está chido está bonito ahorita lo comemos bien pero vamos a continuar chavos es un pianguis bien pequeñito y pues realmente aquí es venir y darte una vueltecita para ver que cosas buenas salen porque puede que corras con suerte puede que no encuentres nada de aquí algo que también ya nos armamos nosotros fueron unos pines pero son de el mundial pero de Holanda de los promocionales de Holanda promocionales que ya no existen tan fácilmente chavos y pues la verdad nos dejaron un número de precios 50 pesitos fueron como unos 10 12 no sé ahí los estaremos ahorita checando para que los vean a detallito pero pues bueno si te ha gustado este video no olvides suscribirte dejarme un like a su comentario que te habría parecido llevarte alguna piscita de lo que viste y si te gustó este tipo de contenido express es igual apóyame no son tianguis muy grandes pero pues igual son tianguis que ustedes pueden disfrutar un poquito nos vemos en un próximo video chavos no olviden suscribirse dejarle un likeazo vamonos a la cueva chavos y pues bueno mis amigos de lo que nos trajimos del tianguis vean fueron todos estos pines es una colección la cual nos trajimos y está muy buena estas son de los de promoción de Holanda vean y están bastante buenos la verdad me gustaron muchísimo y el preciazazo que nos dieron la verdad estuvo súper bien vienen los principales como tal entonces no me puedo quejar aún faltaron más son 24 equipos los cuales pues nada más nos trajimos pocos no son todos pero nos trajimos de los principales entonces ay no no me puedo estar quejando amigos mientras venga México Brasil y Estados Unidos y Holanda son como que los los equipos principales que me interesaban tan solo este también miren el México 94 ahí enfocó ahí está y vean este este ya es otro tipo de cosa de pin pero pues igual ahí se sumó en el lote venía en como tal en el lote acá miren está el de México ahí está también está este otro y por último el de Brasil que les decía tardan en enfocar pero ahí está y este otro que también se sumó sepa la borola de que sea pero también ahí se sumó al lotecito todos esos pines por 40 pesos que les pareció la neta fue un regalazo y de los Glow Riders estos carritos que la verdad me gustan muchísimo compramos este yo ya tenía uno vean el mío está muy cascajeado vamos a cargarlos un poquito de energía para que ustedes vean y ahí medio se va a alcanzar a apreciar como que quiere brillar en la oscuridad ya vieron son de los que brillan en la oscuridad entonces son carritos que la verdad me encantan todo lo que brilla en la oscuridad me gusta muchísimo y pues esos carritos la verdad no están nada mal se ven bonitos tienen ahí como que detallitos medios raros pero son carros que la verdad tienen su encanto y son de la marca Maisto o sea no son una marca que ustedes digan uy que carrazos pero este detalle que los hayan hecho fosforescentes está bastante chido no sé cuántos sean este carrito yo lo tengo de hace años unos 15 años más o menos 10-15 años pero ya tiene ratillo en la colección y este pues apenas lo agarramos entonces ya tenemos dos piecitas chidas también miren este butlexito está bastante coqueto salió en 100 pesos un butlex bastante bizarro bastante raro vean pero lo que les digo que no tiene como que los mismos moldes del He-Man no son las mismas manos son como de tipo Hulk pero este tipo de musculito está bien curioso el torso también es diferente es un torso moldeado diferente o sea no es el mismo torso que ocupan para los Hulk para los He-Man los Iron Man entonces este lo hicieron desde cero este torso entonces este molde como tal se puede decir que es un molde nuevo y pues por eso se me hizo curioso ahí lo traje por si a alguien le llegaba a interesar pues ahí está también nos trajimos mascaritas de estas de las del santo ahí por si gustan mándenme mensajito quedan pocas porque ya varias las agarraron los camaradas compramos unas cuantas y pues ya casi están volando todas también de lo que nos trajimos bien es este paquetito que como vieron 150 este también va a ser un regalazo para mi cuate Miguel Robles que le vamos a hacer es un regalito para ti amigo tú que nos estás viendo y lo que me pareció bien curioso es este leono y el mumra como se ven así como medios bizarros también este otro mumra y pues la neta es un buen un buen souvenir de bootleg como tal y como ya saben el buen Uriel los tiene ahí a la venta disponibles y también nos trajimos miren este el de ring el juego del ring del aro que ya saben que este van armando la torrecita y el que vaya ensartando el anillito va avanzando como que el palito o en este caso el shot de bebida entonces es también como para jugar con los cuates una muy buena pieza que pues también puede sumarse para esos momentos de diversión con los amigazos y pues bueno que les pareció esta cacería como tal fue poquito ya les digo que es un tianguis muy familiar muy pequeño donde llegan a ver muy pocas cosas pero de lo poco que llega a salir a veces muy buenas cosas recuerda suscribirte dejarme un like un comentario que te habrías llevado nos vemos en un próximo video hasta la próxima chau